¡Ajústate los guantes! No, no, no puedo vivir sin ella Y no, no, no quiero vivir sin ella Rodar, 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 rodar Espíritu y actitud se llenan de libertad Rodar, 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 rodar Kilómetros de amplitud, déjate llevar Ven a disfrutar a la Iberian Coast Surcaremos costas, llanuras y colinas Mezcla de los dioses, asfalto y gasolina Imágenes, lugares, momentos de tu vida que no tienen precio Están en tu retina Y no, no, no puedo vivir sin ella Y no, no, no quiero vivir sin ella Rodar, 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 rodar Espíritu y actitud se llenan de libertad Rodar, 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 rodar Kilómetros de amplitud, déjate llevar Ven a disfrutar a la Iberian Coast Romperemos las fronteras Tú solo arrancas, tú solo arrancas y dale gas Rodar, 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 rodar Espíritu y actitud se llenan de libertad Rodar, 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 rodar Kilómetros de amplitud, déjate llevar Ven a disfrutar a la Iberian Coast Batman Barodar, rodar, rodar, rodar Grun transaction Arrae La Francia Las fronteras La Francia La Francia Dрон La Francia La Francia